SEMBARA CANÍA 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 ¡Suscríbete! 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 En este triste momento Tengo al pie de tu reja Hoy hay llamada la geja De mis patas sentimientos Un puñado en sufrimiento ¡Suscríbete! 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 Mi querida, bella gente, es el doctor Adiós, ay, paja, ay, te Nerenda que ha llegado Nerón que no suspiro Che corazón vio nacer Cogeó Juan Barrié O apente de ellos uno Encero, sembray tú Me ganó mi tarjeta De corazón me señala Ay, no, padre, nunca tú